Hola, ¿qué tal, Invemaníacos? ¿Cómo están todos? Yo soy David Flores, bienvenidos a País Cripto Costa Rica. En esta oportunidad vamos a conversar con Pablo González. Él es un líder costarricense, presidente y fundador de la plataforma Tokenized, la cual básicamente provee servicios para tokenizar cualquier activo a partir de las cadenas de bloques, lo cual es realmente muy interesante porque muchos expertos y analistas han estado proyectando que tal vez este podría ser el futuro de nuestro mercado. Y además con Pablo vamos a estar conversando cómo Costa Rica se podría convertir en un hub o en un clúster de proyectos de blockchain y criptomonedas a nivel mundial gracias a las facilidades que la legislación en estos momentos está brindando en este país. Entonces es muy interesante y por eso pues aproveché mi encuentro con él en el San Francisco Blockchain Week para que tuviéramos esta conversación. Veamos. Bueno, muchas gracias Pablo por aceptar la invitación de Invemanía. Gracias por tenerme aquí con ustedes. ¿Cómo te has sentido en este evento de aquí de San Francisco? Pues fenomenal. Me parece muy interesante que quieran concentrarse en el tema educativo. Me parece muy importante que la comunidad pueda continuar creciendo y educándose en la industria, que es una industria muy nueva y pues eso me hace sentir muy feliz que pueda contribuir también a poder educar a una comunidad que está necesitando esa educación. Claro que sí. Pablo tiene una historia muy interesante en el tema cripto y bueno, en todo este desarrollo de emprendimiento de nuevos proyectos basados en criptomonedas y basados en blockchain. Y por eso me gustaría que la primera pregunta fuera eso. Cuéntanos tu experiencia. ¿Cómo iniciaste con todo este tema del blockchain y cómo has visto todo este proceso y esa evolución que has tenido durante estos años? Claro. Interesantemente con los temas de blockchain empecé a escuchar mucho al respecto por ahí el 2011. Interesantemente la parte de blockchain en sus inicios, por lo menos en Latinoamérica, se empezó a dar más a conocer con el tema de gaming, videojuegos y demás. Y a través de eso empecé a ver que en realidad la tecnología que estaba siendo el fundamento en ese momento de la moneda más conocida, que era Bitcoin, hacía mucho más que facilitar las transacciones. Entonces me empecé a meter un poquito más de lleno y me di cuenta que hay muchísimas cosas que se pueden hacer con esta tecnología, que es una tecnología más bien extremadamente fiel y hay una trazabilidad en ella. Empezamos a meternos de lleno. El año pasado tuvimos la experiencia, gracias a Dios, de poder sacar dos compañías públicas en Canadá que son solamente blockchain. Son blockchain-based companies. Una de ellas se llama Access Blockchain y la otra se llama Avalon Blockchain y están en este momento siendo transadas en la bolsa de valores en Canadá, en el Kennedy Securities Exchange. Y pues ahorita estamos con los temas que me imagino que vamos a hablar más adelante en la entrevista, pero lo interesante fue esos inicios de cuando Bitcoin era simplemente un mito, cuando mucha gente decía, esto va a morir pronto y ver la evolución. El año pasado, como los ICOs o los ICOs... Y la explosión que tuvieron, es verdad. Increíble. Y ahorita vemos cómo se está estabilizando la industria. Hay gente que dice, está muriendo la industria. Ahorita estamos pasando por un periodo de estabilización que es muy necesario, porque si no, sí se hubiera convertido en una burbuja, si hubiera continuado el ritmo del 2017. Y es muy interesante ese punto, Pablo, porque yo percibo, digamos, en este tipo de eventos, y es esa gran diferencia que existe entre las personas, digamos, los traders, ¿no? Y ese poco, digamos, un poco de pesimismo que tienen por la valoración de las monedas en la actualidad, como ese estancamiento, ¿no? O esa intermitencia que tenemos. Y por el otro lado, en ese tipo de eventos, vemos, digamos, detrás de bambalinas, todos los desarrolladores de proyectos, todas esas personas, pues todavía tienen un optimismo enorme y es porque realmente están viendo la proyección que puede tener puntualmente en el tema de la adopción, independientemente de si el Bitcoin está a mil, cincuenta mil dólares. Entonces, es muy interesante ver como ese contraste, no sé si tú también percibes lo mismo. Lo mismo. De hecho, que yo creo que lo más sano para la industria como tal, tal vez no para los traders, pero lo más sano para la industria, que a largo o mediano plazo va a ser sano para los traders, es concentrarse más en la tecnología, es concentrarse más en generar contenido, pero contenido me refiero, valor con empresas que verdaderamente estén trayendo cambio, que honestamente eso fue lo que fue el catalista del año pasado de los ICOs, ¿verdad? Gente que decía, oh, vamos a utilizar esta tecnología para hacer esto, pero ocupamos fondos para realizar esto. Pero al fin de cuentas recibieron los fondos y no hicieron lo que hicieron. Entonces, yo siento que ahorita sí la gente está como, hey, no, de verdad que necesitamos traer más valor a la industria que solamente la parte especulativa. Exacto, de volatilidad y creo que estamos como en un periodo más de maduración también necesario en el mercado para lo que tú dices, para luego tener una siguiente explosión, pero ya mucho más consolidada y mucho más orquestada, diría yo, porque ya va a tener mucho más cimiento y más volumen de mercado. Y precisamente en ese tema que también hay un punto muy interesante que quiero conversar con Pablo y es que nos cuentes o nos compartas con nuestra audiencia esa experiencia de Costa Rica que estuvimos conversando anteriormente precisamente porque se puede replicar en otros países de la región en donde hemos visto ese mismo problema de bloqueo o esa falta de regulación en los proyectos basados en blockchain y criptomonedas. Entonces, cuéntanos eso. Es interesante porque vemos cómo en Latinoamérica, y no solamente en Latinoamérica, en realidad la mayoría de los países del mundo y en la parte bancaria, casi que todos los países del mundo, los bancos están cerrando cuentas de empresas que están relacionadas con blockchain. No necesariamente porque haya una mala actividad que esté sucediendo detrás de bambalinas, sino porque no hay regulación. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Tomamos la iniciativa en Costa Rica y fuimos a la Asamblea Legislativa, que sería el equivalente al Congreso o al Senado, y le preguntamos a la Asamblea, ¿cómo ustedes ven este tema? ¿Estamos seguros que ustedes han escuchado de esto? Y ellos dijeron, efectivamente hemos escuchado de esto. Y les preguntamos, ¿qué piensan al respecto? Y ellos nos dijeron, saben, no tenemos una opinión, pero ¿por qué no le pregunto al regulador? Entonces fuimos al regulador y le dijimos, ¿qué piensan al respecto? O sea, en este caso sería como la entidad bancaria reguladora en Costa Rica. Correcto, que se llama SUGEF, que es la superintendencia reguladora de entidades bancarias, y la SUGEVAL, que es la superintendencia reguladora de los mezcados de valores, exactamente. Entonces fuimos a su jefe, SUGEVAL, y SUGEVAL nos dijo, para nosotros esto es una mercancía, es un commodity, no es un valor, no es un security. Entonces nosotros dijimos, es un commodity y no es un security. O sea, un tipo oro, petróleo, exacto. Y no una stock o una acción de una empresa. Entonces nosotros dijimos, wow, y tenemos la opinión por escrita, de hecho formal de SUGEVAL. Entonces dijimos, si es una mercancía y si es un commodity, ¿por qué no vamos? Y nos registramos con la Bolsa de Comercio de Costa Rica. Claro. Nos registramos con la Bolsa de Comercio de Costa Rica. ¿Comercializada? Exacto, y nos dieron un broker-dealer. Y después de eso dijimos, caramba, la Bolsa de Comercio de Costa Rica tiene socios. Costa Rica es un país pequeño. ¿Será que podemos adquirir acciones de la Bolsa de Comercio? Y terminamos adquiriendo la mayoría accionaria, no el 100%, como un 60% de la Bolsa de Comercio de Costa Rica. Entonces ahora no solamente tenemos la habilidad que ya tenemos un broker-dealer, sino que podemos dar broker-dealers a terceros. Entonces dijimos, eso es muy bueno. Ahora, ¿qué pasa? ¿Eso soluciona el sistema bancario? No lo soluciona. Porque, bien, tenemos por legislación y por regulación la capacidad de operar en el país sin que haya algún problema con la ley. Pero eso no quita la parte bancaria. Entonces, adquirimos una empresa que tiene 11 años de operar en Costa Rica, que se llama Latinx, que de hecho hay una empresa que se llama igual en Colombia. Que es una bolsa, perdón, es una casa de cambio, pero de monedas convencionales, de fiat currencies. Y con forex, ¿no? Literalmente forex, con una licencia de forex. Y con una licencia de remittance, que es como decir MoneyGram, Teledólar, Western Union. Y entonces dijimos, perfecto, si nosotros tenemos la habilidad entonces de poder captar, enviar, recibir dineros que tengan relación a monedas encriptadas o criptomonedas o monedas virtuales o activos digitales. Pero nada más utilizando la parte de forex, aislando completamente la operación de cryptocurrencies, podemos llevar a cabo transacciones bancarias de manera estable, regulada. Claro. Nosotros somos regulados por el Banco Central de Costa Rica, actualmente. Sí, porque son una entidad legal, finalmente. Exactamente. Y entonces, esa regulación y lo que fue para nosotros, las que les decía en el pastel, fue que el gobierno nos dijo, hey, si ustedes están innovando tanto, les vamos a dar un estatus de zona franca, de zona libre, donde ustedes van a ser la zona libre, teniendo una, un check exemption, una excepción de los impuestos por 10 años. Wow. Entonces, nosotros podemos traer otras empresas también o domiciliar, otras compañías bajo nuestra sombrilla. Que se basen en Costa Rica. Que se basen en Costa Rica. Que se basen en Costa Rica. Que operen. Tienen, están libres de impuestos, 100%. Pueden operar en el sistema bancario sin ningún problema. Pueden tener un broker dealer license, si quisieran hacer su ICO y levantar capital, de una manera legal y regulada. Y entonces, creamos todo un ecosistema donde terceros pueden venir y básicamente disfrutar del ecosistema que nos invertimos mucho dinero y tiempo en construir y que sabemos que en algún momento va a llegar a poder replicarse en otros países de Latinoamérica. Pero lo curioso es que ya hay un país de Latinoamérica que tiene esa estructura. Malta no la tiene. Japón no la tiene. Estados Unidos no la tiene. Y todo el mundo habla de esos países. Y la pequeñita Costa Rica ya está equipada con todo esto. La verdad es muy interesante ese tema porque, pues precisamente, como tú lo decías, se puede replicar en otros países posteriormente, pero también para esas empresas que en estos momentos pueden estar, por ejemplo, viendo este video, pues pueden decir y que están teniendo esta dificultad de estos límites en la regulación en sus países, pues esto puede ser un mientras tanto, digamos, para que puedan entonces operar a través de Costa Rica y precisamente desarrollar sus modelos de negocio. Efectivamente. Lo interesante es que ellos igual pueden tener o mantener sus mercados en sus países y nosotros inclusive hasta podemos darle soporte, soporte de servicio al cliente desde Costa Rica. Costa Rica es muy conocido, muy renombrado por la industria de servicios. Fortune 500 Companies están en Costa Rica. Amazon está en Costa Rica con miles de empleados. HP está en Costa Rica con miles de empleados. Intel está en Costa Rica con miles de empleados. Y nosotros tenemos un background, antecedentes en Costa Rica o historia de esta industria de servicios. Nosotros en el 2008 creamos un call center en Costa Rica con cuatro personas y en cuatro años, casi cinco, lo crecimos de cuatro mil personas y lo vendimos. Y Amazon adquirió parte de ese call center. Entonces, es como un hub que estamos ofreciendo a la gente. Como una especie de clúster tecnológico que se está creando en Centroamérica, pues, digo, en Costa Rica y bueno, que se está obviamente expandiendo muchísimo y es muy interesante a partir de un poco como esa flexibilidad y de el gobierno entender, pues, que precisamente no puedes aprovechar todo este tema tecnológico que se está realizando en estos momentos en el mundo y que ellos pueden captar como un pedazo de ese pastel, ¿verdad? Exacto. Y hablando, bueno, para pasar a otro tema antes, las personas, pues, solamente que estén interesadas, vamos a dejar la información de esta plataforma que ha estado hablando Pablo en la descripción de este video, pues, para que entonces a partir de ahí, pues, puedan acceder y tomar, pues, todo este tipo, esta información. Y otro tema que quería precisamente comentar con Pablo es esta experiencia sobre el tema, bueno, que es la otra plataforma que ustedes tienen que se llama Tokenized, como tokenizar cualquier cosa en términos coloquiales. Y a mí me gustaría que habláramos como desde el punto de vista de por qué un usuario, un cliente final, una persona natural que está viendo en este momento este video, le puede llamar la atención a ese tema de tokenizar cualquier cosa en las criptomonedas, es decir, desde real estate hasta un activo digital de un videojuego hasta la identidad de una persona, como hemos visto, por ejemplo, no sé si sabes el caso de James Rodríguez, un jugador colombiano que también sacó su propia criptomoneda. Entonces, todo este tema y este modelo de negocio a partir de la tokenización de artículos y de identidades, pues, se está desarrollando muchísimo y sé que, pues, obviamente tienes una gran experiencia en eso que podrías compartirla con nuestra audiencia. Por supuesto. Lo interesante de la tokenización de activos, para poder explicarlo de una manera simple, es que da la habilidad al mercado, a terceros, a poder tener ownership, poder ser dueños de un porcentaje pequeño o grande de algún activo. Entonces, tal vez no pueda comprar este apartamento, pero puedo comprar tres meses del año, de todos los años, de este apartamento. Entonces, y este tipo, lo interesante es que este tipo de modelos ya existe. Sí. ¿Verdad? Los timeshares. Exacto, sin criptomonedas, digamos, sin el blockchain, exacto, ya existe ese modelo de negocios. Pero, ¿qué es lo interesante? Que si yo compré tres meses de este apartamento y ahora quiero venderlo, me es más difícil actualmente hacerlo de esta manera que si lo tokenizara. Porque al tokenizarlo, ya existe un mercado bursátil, llamémoslo, ¿verdad? Donde se compra y se vende activos digitales, donde yo sé que si quiero vender tres meses de mi apartamento, entonces puedo vender una semana a una persona, tres días al año a otra persona, donde en este momento simplemente es más difícil. Si alguien quisiera comprar esos tres meses, compraría todos los tres meses y no solamente días. Entonces, esto se aplica para el arte, se aplica para empresas. Ahorita hay empresas que están tokenizando sus empresas, que sería el mismo equivalente a un IPO. Pero en vez de salir públicos en un mercado bursátil, con inversionistas acreditados, el público puede decir, bueno, yo quisiera tener un 1%, un 2%, un 3% en esta empresa. Y si no me parece bien, al fin de cuentas, tengo los tokens que representan las acciones de la empresa y los puedo simplemente vender en el mercado. Entonces, yo siento que la tokenización de activos, de identidades, la tokenización inclusive de información, es el futuro inevitable, no solamente del sistema económico, sino que siento yo que el futuro inevitable también para guardar información, cloud services, y da verdaderamente descentralización, que es lo que todo el concepto de blockchain nació sobre esto, ¿verdad? Entonces, esa premisa es muy emocionante. Ya hay empresas que están tokenizando activos y pues nosotros lo que estamos haciendo en Costa Rica es creando una plataforma que le estamos llamando el exchange o la casa de cambio universal, donde por primera vez los usuarios van a poder interactuar entre mercancías, commodities, oro, petróleo, plata, etcétera, y criptomonedas, y también van a poder interactuar entre forex, criptomonedas y mercancías. Ellos pueden hacer los pares como ellos lo quieran hacer y entonces les trae esta flexibilidad y maleabilidad y versatilidad a ellos. Ok, entonces como para ponerlo ya en perspectiva, digamos, de un inversionista minoritario, un inversionista que está en la casa viendo este video, dice, bueno, a partir de este tipo de plataformas se puede como tener un paquete de inversión, en el que podrías tener, a partir de obviamente la tokenización, monedas, podrías tener, pues, me refiero a tokens basados en este tema de si quiero un pedazo de un commodity o quiero un pedazo de real estate, de un apartamento, como le mencionaba, si quiero criptomonedas, si quiero fiat, si quiero, es decir, hacer todo un paquete en el que a partir de esa plataforma, pues, la persona va a poder como agrupar eso. Completamente. Sí, entonces creo que eso le da la facilidad porque, por ejemplo, creo que parte de todo ese tema de la tokenización ha salido como respuesta a esas barreras que normalmente un inversionista minoritario tiene cuando ha querido invertir en bolsa. Por ejemplo, tú sabes que los costos son muy altos o les exigen un capital inicial muy alto para poder acceder y comprar, ¿sí? Y a partir de las criptomonedas o a partir de esta tokenización, pues, es cada vez mucho más práctico. Completamente. Y creo que eso es, diría, como el éxito y el interés, pues, que ha generado todo ese tema del blockchain y de las criptomonedas en nuestra comunidad. 100%. Y lo bonito es que entonces el poder verdaderamente está siendo devuelto a la gente, a la población. Ya no son unos pocos que son inversionistas acreditados y que tienen los capitales mínimos e inclusive los requerimientos legales. También. Que piden, sino que simplemente cualquier persona que considere una inversión atractiva a través de la tokenización de activos puede invertir y puede formar sus propios paquetes. Porque otra de las cosas es que en los mercados bursátiles hoy por hoy, los famosos hedge funds, ellos tienen esos mutual funds. Y están establecidos. Simplemente dicen, no, mira, si invertís X, vas a tener ese stock, ese stock, ese stock y ese stock. Con nuestra plataforma, los inversionistas pueden crear sus paquetes. Es decir, quiero este porcentaje real estate, quiero este porcentaje de este activo, quiero este porcentaje en Bitcoin, este porcentaje en las demás monedas y crear su propio portafolio. Muy interesante, la verdad. Bueno, y para finalizar, Pablo, entonces me gustaría que, pues, número uno, como que le compartieras la información de dónde pueden precisamente acceder a la página, pues, de estas plataformas que nos has estado mencionando. Y segundo, si tienes algún tipo de anuncios que se están viniendo como para que las personas también se vayan preparando. Gracias, David. Bueno, la plataforma se llama tokenize.cr. Ellos nos pueden contactar a través de nuestra página web. Ahí viene la sección para contactarnos. Nos pueden contactar también, si quisieran contactarme directamente, hacerme preguntas, podrían contactarme a pablo.tokenize.cr, ¿verdad? Costa Rica. Y anuncios interesantes que me gustaría hacer. Sería básicamente uno, el cual es lo que hablábamos antes. Las empresas que en este momento no tienen acceso a un marco regulatorio estable, ya lo pueden tener. A través de tokenize, a través de la plataforma que nosotros tenemos, podemos crear un hub donde, inclusive, esa misma unión va a fortalecer la industria en Latinoamérica y traer muchos beneficios. Además de estar en un marco regulatorio estable, poder tener su sistema bancario sin ningún problema, estar excepto de impuestos por 10 años, al simplemente tener 10, 15 empresas en la misma industria, juntos en un solo lugar, lo que puede hacerse también es inimaginable. Entonces, quisiera extender esa invitación a que nos puedan contactar, a que nos puedan buscar pablo.tokenize.cr y que podamos ver qué tipo de negocios podemos hacer en conjunto. Perfecto. Bueno, entonces ahí queda la información clara de Pablo. Van a encontrar también la información de todas las páginas y el correo electrónico que él mencionó en la descripción de este video. Pablo, muchísimas gracias y bueno, espero entonces que no sea la única vez y bueno, más adelante ahí nos estarás contando noticias de cómo va todo este desarrollo de todos estos proyectos tan interesantes que estás trabajando en Costa Rica. Por supuesto. Gracias a usted. Bueno, y muchas gracias a todos por la audiencia. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Chao.